¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos colocando unas ventanas abatibles en este bocho en color blanco que nos acaba de llegar. Hoy está realizando este trabajo Juanito, Juanito es el técnico que está realizando este trabajo junto con José. Se preguntarán por qué los dos estarán poniendo las ventanas abatibles. Lo que pasa es que tienen un poco de prisa porque también tenemos esperando aquel bocho rojo de allá al cual le vamos a poner toda la cristalería. Las bisagras que vienen junto a Tují tienen un rango de apertura de 0 a 10 centímetros. Para instalarlas abatibles no es difícil, solo necesitas guiarlas con pija punta de broca y una vez que ya la alineaste hay que cambiarla por remaches de aluminio y es todo lo que se tiene que hacer. Es una instalación súper sencilla que cualquier persona puede realizar en su casa. ¡Suscríbete al canal!